Muchachos, ya tenía como 15 minutos grabando y mi cámara ya no quiso grabar, así que vamos a volver a empezar, ¿ok? Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí muchachos, esta es la segunda vez que intento grabar este video, no sé si se va a guardar o qué onda. Ahora, se congeló la cámara a mitad del video, así que vamos a volver a comenzar, les decía al comienzo del video, los niños estaban aquí conmigo y toda la cosa, pero ya andan allá comiendo. Les decía que me decían en los comentarios, a lo mejor ya vieron en el video anterior de que me fui y me pasé por todas las tiendas, me decían que me faltaron algunas tiendas y hagan de cuenta que aquí donde, no, no, no hagan de cuenta, aquí donde vivo no hay esas tiendas. No tenemos Target, no tenemos Ross, no tenemos Burlington, no tenemos nada, nada más tenemos Walmart y es todo, así que como todo esto lo agarré cuando fuimos a Wichita y pues a las tiendas que alcanzamos a ir. Así que creo que si quieren ver lo que vi y esto es lo que escogí, más o menos para que sepan mis gustos, no mis gustos pero como lo que quería decorar este año. Bueno, ¿qué más? Siento que me gustó todo, con todo y pena, pero ya tengo un reguelete aquí de todo lo que abrimos, de Burlington, de Marshall y de TJ Maxx, entonces conforme, a ver si me voy acordando, ¿ok? Esperemos que sí, lo primero que compramos fue este árbol y este creo que lo compramos en Ross, me gustó que tiene blanco y doradito, compré muchos pinos, no sé por qué onda, por qué onda, este otro lo compramos en, no recuerdo, prende luz pero no se ve, ahorita les hago toma. La cámara no se ve, creo que este es de Homewoods, ¿no? Este es de Burlington y sí se ve como más sencillo, ¿sabes qué? Son dos árboles, ¿me está bien? Dos árboles, $8.99, están súper baratos a comparación de los otros, $6.99, voy a tratar de mezclar con otros que tengo ahí, este fue de TJ Maxx y este también y son iguales pero es diferente tamaño como para mezclar que se vea bonito, $14.99. Ahora, TJ Maxx fue la tienda que agarramos más, más cosas, creo que me gustó más la calidad y les decía en el video anterior que me gustó precios y estilos, más que en la Burlington y que en la Ross, siento que no encontré tantas cosas ahí, este año no, este arbolito de TJ Maxx $19.99 y este también, ¿son iguales? Exactamente iguales. Y para acompañar esos arbolitos, compré esta corona que es igualita, que ya luego vamos a ver cómo la acomodamos, ¿ok? ¿Dónde? Como ya a la hora de la hora... Ahorita vamos a decorar todo, ahorita vamos a decorar todo, estos creo que también son de TJ Maxx, montón de venados que compré, ya sé, ya sé, acá está otro venado color... Ya se los enseño así porque les digo que ya les había grabado todo y se nos borró, no sé qué le pasó a la cámara. TJ Maxx, acá tenemos otros y quiero poner todos juntos, no, como en muchos lugares, como ahí, acá... Son color oro pero diferente tono, casi igual pero no. Y esto también de la TJ Maxx para el baño, no pienso decorar así el full hasta el baño, pero... O aquí para el jabón tal vez, sí, más bien aquí para el jabón, es más donde... Porque les digo, el baño no creo que lo vaya a decorar. Este arbolito... Creo que es del Apperlinton. ¿Nueve? No, este es de TJ Maxx. ¿TJ Maxx? Este de madera fue el único, creo que es diferente de TJ Maxx y esto sí era de la... Vayan a olvidar que fuimos a todo esto porque... No nos acordamos de... En el video yo, había como este section, había muchos monitos y yo estaba escogiendo todos los que queden, los ponían en el sol y tenían botones y los cachorraba ahí. No, sí, sí. Y demás bailaba. Ajá, ahí en TJ Maxx. Esto fue de Apperlinton, $5.99 y trae cuatro pares de calcetines. Uno para cada uno. No sé si están muy chiquitos para ti, ¿no? No, está bien. Esta es la perfecta talla para pares. Sí, nos los ponemos ahorita si quieren. En la TJ Maxx agarramos estas tazas para el café. Se siente como que están bien frágiles. Tienen venaditos. Tienen venaditos. Hasta ahí íbamos hace rato. Oh, no es cierto. También las almohadas. ¿De dónde las agarramos? También de TJ Maxx. Agarré cuatro de estas. Dos sets. Y esta otra. Se me hizo bonita también. No sé cómo las voy a acomodar. O dónde todavía. Sí. Creo que ya nada más faltaba esto enseñarles. Bueno, todo aquello. Pero hasta aquí quedamos. Agarré este otro venado. De la TJ Maxx. Les digo que de ahí agarré un montón de cosas. Y casi más que nada como con lentejuelas y brilloso así. Me gusta agarrar estos toperes. Porque si llega familia y quiere llevarse un taco. O quieres guardar algo. O vas a ponerle galletas. No sé, lo que tú quieras. Para llevar. Y están en $5.99. Y trae 10. 10 contenedores. Que están más que bien. Creo que son suficientes. Ya agarré este otro y viene con decoraciones de Navidad. Este. También son 10. Trae su tapadrita y toda la cosa. También agarramos estas botas. En la TJ Maxx. Les digo que la TJ Maxx fue la que agarramos más cosas. Agarramos dos. Porque estoy segura que ya tengo de años pasados de colores semejantes. Así que. Me gustaron los diseños. Y este letrero. También. No sé. ¿De qué tienda agarramos eso? Aquí se oye como que algo se quebró. Vamos con Ross. Según yo no compré nada. De Ross. No tanto, pero sí. De Ross. De la Ross. De la Ross agarramos estas esferas. 9.99. ¿Son de vidrio? No sé. Como que algo se quebró. Blancas con doradas. Se me hicieron muy ad hoc. Había dos sets. Agarré los dos. Vamos a ver que un ganadito vuelva a quitar. No. Y agarré estas de perlas. ¡Perditas! 4.99. Mami. Vamos a poner el arco primero o la caja. El arco primero. Y esta guirnalda que nos gustó. ¿O la podemos poner ahí con nosotros? ¿Verdad? Sí. No sé cómo. ¿Sabes qué me gustaría ponerla? No sé. No sé. No sé. Ahí es el... ¡Oh! O le podemos quitar las hojas. Muy buena idea. Costó 9.99 y le puedes arrancar los picos. ¿Como para el árbol? O para un centro de mesa. Ahorita veo un elefante y se lo pongo. Encontramos un venado de cierre en 6.99. Se me hizo barato porque las otras estaban un poquito más caros. Y está bonito. No sé. Y encontramos estas campanas de Belén. ¿Puedo colgar la puerta en la puerta? Se me hace que sí. Esta la vamos a poner en la corona, ¿verdad? Pues yo tengo la puerta en la zona. Ajá. No tiene nada que ver con Navidad, pero agarré esta. Vela de Junkie Candle. Que me gusta este olor. Es el de Moon Light Night. ¿Quieres volar? Agárralo. Vamos a ver. Ya estoy llena de brillos. No, se ve bien feo. Digo, justo. No, feo. Oiga, la que no compro tanto de Ross. Lo bueno. Ok. Ve que me encantan los toppers. Y les decía que me gustan mucho estos vasos. Tienen con sus tapaderitos, ¿sabes? ¿Eh? Tienen con sus tapaderitas. Con sus tapaderitas, ajá. Cuatro no. ¿Túperes, no? Estos son toppers. Y estos son vasos. Para llevar café, usualmente le llevo a... Daniel se lleva un vasito de café todos los días cuando se va a trabajar. Le hago su café en la mañana y así ya no... O Dailin también se lleva su chocolate calientito a la mañana para la escuela. Y así no tienes que estar... Estos son de cartón. Está bien. Me gustaron como para la época, pero se mezclaban rápido. Para no estés lavando otra escuela. Para no lavarlos. No, para llevar más que nada. Como si se queda en la troca no hay problema. No se echa a perder. Miren, este es el único árbol verde que... Encontramos. Encontramos que nos gustó. Hasta delicadas salimos. Un poquito como rompidito acá. Y encontramos velas verdes para decorar. Esta me gustó porque se ve como brillosa y luego es de madera. ¿Te acuerdas? Y esta es verde. No me gusta tanto esta. No la pongo tanto esta. ¿Cómo la pongo aquí? Sí. En el teléfono. Queríamos agregar un toque de color así que... Por eso agarré estos... ¿Cómo se le va a meter los dedos aquí? ¿Los dedos? Ya lo sé de Richie. Para la mesa. Tienen un pinito y es verde. Ya eso lo decidimos a último minuto, Dailin. ¿Verdad? Si. Que queríamos verde. Sí. Oh, miren. Esto también es de la Roth. Para... Por favor, este. ¿Y? Sí, este. Ahora de la Roth. Nos gustaron estas almohadas. Les digo que tal vez para el cuarto también. Agarré dos. Sí. Y para ponerlo en la estufa, verdecito. Y se nos ocurrió... Un montel. Un montel. Un mantel blanco con dorado. Fue lo único que encontramos. Este año quiero ponerle mantel. Y el corredor de la mesa... Les decía que alguien me dijo que se llamaba diferente. No sé, díganme ustedes. No me acuerdo. Está bien suavecito. Es de la PJ Maxx también. Y ahí de la Roth sí andan buscando papeles, bolsitas para decorar a sus regalos así. En la Roth. ¿Dos dólares? Sí, 2.99. Y están bien bonitos. Tienen hasta figuritas de venado y colores bonitos de Navidad. Y esto que se nos pegó, ¿verdad, Dailen? ¿Qué es eso? Las botas. Ah, sí. Las botonas. Unas queridas. Ok, ¿qué más? No, no, no. Ay, creo que esto es de Walmart, ya. Esto ya. Ya por último. ¿Qué más? Sí, todo esto es de Walmart. El día que fui... Oh, ¿sabes qué me saltó? Esto. Estas esferas. ¿De dónde las agarramos? ¿De Walmart o de dónde? No me puedo acordar. Esto lo quiero... Lo quiero de decoración más que nada. Una bolsa. Y estas cajitas en Walmart las encontré. Se me hicieron bonitas y creo que combinan con lo que tengo en mente. Ahora, déjenme que me acerco para enseñarles. Compré este listón dorado para decorar, no sé, para el árbol. A ver qué onda, cómo acomodo. Estas cosillas para colgar los adornos porque luego se me olvida. Y compré aerosoles para pintar cosas que, ejemplo, a lo mejor tengo un árbol allá abajo que quiero usar y quiero agregar el color verde porque ya es demasiado dorado. Lo voy a pintar. Vamos a andar de... Haciendo manualidades. O esferas. Si quieres pintar una esfera. Miren, estas también las agarré. Creo que es... Nada más agarré cuatro. Digo, ocho. Son blancas como con gris. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve todo junto. Y en la Walmart el otro día les enseñé qué había de estos copos de nieve. ¿Se acuerdan? Para ponérselos al arbolito. Déjenlo saco para verlo. ¿Cómo se mirará? Así nomás. Colgando en el árbol brillosito. Compré. Creo que son diez nada más. Nada más como en la parte de enfrente. ¿Qué más? Creo que es todo. Les voy a estar haciendo tomas de cómo se ve lo que compré. Otros años creo que tengo venados con pelos. Que tengo muchos de esos. Como, sí, no sé si me entienden. Como con pelitos de peluche, más bien. Pero no tenía suficientes de estos. Creo que tengo uno o dos así de este material como los pinos. Creo que nada más tengo como dos. Sí, creo que dos. Creo que tengo uno que era... ¿Qué color sería? No me acuerdo qué color era, pero el año pasado lo pinté negro. No creo que pinte un venado verde, pero sí... Ahí van a estar viendo a ver qué pinto verde. Estén al pendiente en los próximos videos para que vean cómo decoro. A lo mejor ustedes ya decoraron. Me ganaron. Sí, ya decoraron, muchachas. ¿Por qué? Como saben, he andado algo ocupada con muchas cosas en mi vida personal. Sigan el canal de vlog. Si no lo han visto, abajo les dejo el link. Me pueden encontrar como Lupita Ríos Vlogs. Y hemos andado así. Así que voy... No creo que voy atrasada. Voy bien. Pero para subirles el video, a lo mejor sí. Muchas ya me ganaron, les digo. Y si no, pues vamos al trote. Abajo tengo más cosas del año pasado que compré. El año pasado, no recuerdo... Necesito abrir y ver todas mis cosas para refrescarme qué tengo y qué no tengo. Pero sí, ojalá les haya gustado el video. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Ya quiero ver decorado todo, 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 todo. Las veo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz